Hoy os voy a hablar de Pericles. Por eso hemos venido aquí, a este lugar que se llama El Cerámico. Y es un lugar muy emblemático porque, en primer lugar, porque aquí están enterrados grandes personajes como son Solón, Clístenes y Pericles. La reforma democrática que inició Solón, continuó Clístenes, un poco más tarde, la consolidó ya de una manera definitiva en Atenas, Pericles. Pericles ya es más tardío, es siglo V a.C., parte del cuarto, fue un gran gobernante. Con él, la democracia llegó a su máximo desarrollo. ¿Qué hizo Pericles? Recogió esos principios éticos que consolidaban la democracia, de los que hemos hablado, que instituyeron Solón y Clístenes, que era el de eunomía, buen gobierno, si recordáis, el de isonomía, igualdad ante la ley, y el que aporta Pericles es el de isegoría e isopoliteía, igualdad política y igualdad de palabra, igualdad de representación y libertad, libertad de palabra y, atentos, libertad de palabra y libertad de pensamiento. Decía Pericles, de nada sirve poder expresarse libremente si no hay detrás un pensamiento libre. Me gustaría que recogierais esta reflexión para hacer un paralelismo con nuestra época actual. Si tenemos libertad de palabra, pero detrás de esa libertad de palabra tenemos libertad de pensamiento. Si somos libres a la hora de pensar y a la hora de decidir para poder hablar y expresar lo que pensamos. Otra cosa que hizo Pericles muy importante fue, llamó a vivir a Atenas, de manera que él los apoyaba económicamente y socialmente, a todos los intelectuales que estaban repartidos por Grecia, a filósofos o sofistas, por ejemplo, niñero, los trajo él, arquitectos, por ejemplo, ofidias, médicos de la escuela hipocrática, poetas, matemáticos, científicos. Y entonces hizo de Atenas una ciudad esplendorosa a nivel cultural, a nivel filosófico, a nivel científico, a nivel literario y a nivel social. ¿Por qué? Porque él creía que la cultura es acompañada de la educación, porque también dio muchísima importancia a la educación, una sociedad asentada en esos valores democráticos, los tres que hemos mencionado, y la libertad. Y ese sustento cultural y educativo es lo que hacía de una sociedad que floreciera. Y así, pues, hizo de Atenas la ciudad más esplendorosa del mundo, por lo menos del mundo conocido hasta entonces, del mundo occidental. En este montículo, que quedan restos, sería más alto entonces, Pericles dio uno de sus discursos, porque daba muchos discursos, claro, uno de sus discursos más famosos, que se llama el discurso fúnebre o la oración fúnebre. En teoría, la oración fúnebre expresa ese reconocimiento a los muertos que aquí habían sido enterrados en la guerra del Peloponeso, pero en el fondo es un discurso político para ensalzar los valores democráticos que estaban vigentes entonces en la ciudad de Atenas y cómo se habían logrado y qué principios éticos estaban sustentando esa democracia. Así que, bueno, nos vemos enseguida, amigos. No olvidéis darle al link de que me gusta para que os dejamos en contacto. Y venga, nos vemos enseguida.